Aquí está el micrófono, bienvenida pastora Ay no saben la alegría que tengo de estar en este día, gracias, bendiciones Saben, tomen asiento por favor todos, tomen asiento Saben se siente la presencia del Señor Como para el Señor no hay tiempo Verdad, para mí me parece que no he viajado, que sigo aquí Y sabe que es tan lindo ver un discípulo, un bueno Nosotros los apadrinamos como nuestros alejados Aunque eso no, bueno el Señor sabe, los queremos mucho Y los conocemos desde niños Ver a alguien que ha empezado a crecer en el Señor Esta pareja hermosa, que ahora está sirviéndonos Saben la alegría, porque el éxito de ellos es nuestro éxito, amén El reino de Dios se extiende Y qué lindo ver esas niñitas que están aquí pronto Quién sabe, profetas, pastoras o líderes o madres Pero unas madres que están creando generaciones, verdad Porque todos tenemos un don que tenemos que cumplir Y gracias por estar presentes Hay unos miembros que venían a la congregación Hermanos, bienvenidos, hay caras conocidas también Si no me acuerdo me disculpan Pero el corazón sabe, verdad Cuánto los queremos y respetamos Un honor estar aquí Saludos del pastor Fernando Mi hijo ya está joven también Y lo que quería decirles es que Dios tenía un propósito para que nos fuéramos No fue algo planeado El Señor nos mandó, para qué, para dar más fruto Y para que aquí ya se levanten jóvenes Como ellos que tienen que seguir en el reino Y les quiero decir que algo que fue muy, muy importante Es el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación Vamos a hablar un poco de eso y después vamos a ministrar Muchos ya conocen Pero otros no saben Entonces queremos refrescar un poquito Y decirles que son muy bendecidos Porque a la gente Que a sus hijos A los que van a dar fruto El Señor va y ministra Y quiere que su novia Que somos nosotros Este limpia Este sana ¿Para qué? Para usarlos y que den fruto El pastor me decía Mira tanta fruta Yo le digo eso es profético ¿Verdad? No estamos para estar sentados Sino para dar fruto Y mira ahí afuera Es profético Amén Gloria a Dios Los que tienen un papelito Anótense algunos versículos Porque esto es un refrescamiento Muchos saben que es liberación Pero otros no Entonces vamos a hacerlo bien, bien ¿Qué es liberación? Es rescatar Es emancipar Es redimir Es dejar ir Es liberar A esclavos O prisioneros Que en nuestro caso Se aplica A liberar Almas del poder Del enemigo ¿Verdad? Y también No es exorcismo No es psicología cristiana Es que el Señor Vino a rescatar A los cautivos ¿Verdad? Y muchos de nosotros Hemos sido cautivos Y lo que les estoy hablando Como pastores También nosotros Necesitamos liberación O sea No les estoy hablando De teoría ¿Ya? Porque ya les voy a contar Nuestros testimonios En breve Todos necesitamos Ser libres Ahora ¿Por qué es necesario El ministerio De liberación? Mucha gente cree Que el cristiano Ya está bien Ya recibió Ya fue salvo Y no necesita Necesitamos hermanos ¿Por qué creen Que hay tantos problemas En las iglesias En el reino de Dios? Pero el Señor Nos ha dado esta arma Que es una arma hermosa El Señor vino A rescatar A los oprimidos Por el diablo Sanando sus enfermedades Liberándole De sus cautividades Y lo que ha hecho Antes Lo va a hacer ahora Y lo va a hacer En el futuro En Efesios En Mateo 9 35 36 No sé Quién tiene Biblia Pero si pueden Encontrar Si no Dice Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando ¿Dónde? En las sinagogas Eso quiere decir Que había gente Que estaban En las iglesias Y tenían Que ser sanadas Y liberadas ¿Verdad? De todas En las sinagogas De ellos Y sanando Toda enfermedad Y dolencia Del pueblo Solo el Señor Sana toda Toda enfermedad Nosotros Hacemos todo Lo posible La labor Es del Espíritu Santo Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellos Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Miren El enemigo Quiere hacer creer Que el diablo No existe Muchos jóvenes Ahora Ah no Es un ser mítico No No existe Si existe Y si tiene poder Pero no debemos Tener temor Porque el ya fue vencido Pero aunque fue vencido Sigue molestando Mi esposo ponía El ejemplo De la batalla De Normandía Que aunque ya habían Perdido la batalla Seguían queriendo Matar A los soldados ¿Verdad? Entonces Sabemos Que hay eso Y Pero el evangelio De Jesucristo Descubre Al enemigo Y sus demonios Y los echa Fuera Una de las razones Es que El El reino De la liberación Trae El reino De Dios Y eso está En la palabra A la tierra Que hermoso El reino De Dios En Lucas 11 20 Dice Esto es bien Importante Porque si yo Por el dedo De Dios Hecho fuera De los demonios El reino De Dios Ha Llegado A ustedes A veces uno Piensa el reino De Dios No, o sea No sabe que es El reino De Dios Está dentro De ti Y el reino De Dios Es también Que haya liberación En esta iglesia Está el reino De Dios Porque el hermano Está abriendo Sus ojos Yo sé que El ha visto Tanto, tanto, tanto Milagro De liberación Es algo hermoso Entonces deben Sentirse privilegiados De estar En el reino De Dios Hay gente Que mira así De lejos El reino De Dios Y no se anime A entrar Hermanos Anímense Hoy día El Señor Va a cortar Yugos Va a haber Cadenas rotas Para que Eso que los estaba Impidiendo Que ustedes Entren al reino De Dios Ya puedan Ser libres Y entrar Y disfrutar Del reino De Dios Amén Otra cosa Liberación Es un Milagro Ay Se ha liberado Está gritando O está tosiendo No hermanos Liberación Es un milagro Milagro Es algo No explicable A lo natural Y se le atribuye Una intervención Sobrenatural Divina Los milagros Pueden ser Sanidad física Y sanidad También del alma Porque muchas veces Un alma Atormentada Un alma Deprimida Un alma Con muchas Cautividades Puede enfermarse ¿Verdad? Hay Hay enfermedades Hemos visto Nosotros que En una liberación Sanidad Es tremenda ¿Por qué? Porque esa persona Quiso ser libre Y el Señor Vino con su amor Y compasión Lo liberó Y la enfermedad Se le fue Yo he visto gente De artritis Que estaba así Ustedes también Sus manitos así Perdona Y le pedimos Que perdone Y de todo corazón Deja ir En el nombre de Jesús Y yo he visto Sus manos así Y la persona sana Amén Entonces Yo sé que grandes Cosas van a venir Y debemos admirarnos Siempre En Marcos 9 38 Al 40 Jesús le respondió Maestro Dice Hemos visto a uno Que en tu nombre Echaba fuera demonios Porque a veces También los hermanos Somos celositos ¿No? Ay hemos visto a uno Que en tu nombre Echaba fuera demonios Pero no era de los míos ¿No? Pero Él no nos seguía Dice Y se lo prohibimos Porque no nos seguía Pero Jesús les dijo No se lo prohibáis Porque Ninguno hay Que haga milagro Milagro Ninguno hay Que haga milagro En mi nombre Que luego pueda decir Mal de mí Porque el que no es Contra nosotros Por nosotros es Que salga un demonio Un aire Una cosa fea De nosotros Es un milagro Yo les quiero contar Mi testimonio Un poquitito Como el Señor Obró Porque no les estoy Hablando de teoría Ajá ¿Cómo será? Diré alguno Ya pastora No Todavía no Mi esposo estaba Era copastor Y Yo bebé espiritual Y no podía orar Hermanas Me gustaba ir a seis De la mañana Con las hermanas Orando Yo Mi cabeza se iba Por aquí Por allá Y en mi casa No podía orar Y llegaron los pastores Nuestros mentores Albert y Elizabeth Taylor Algunos los conocen Y Llegaron de Él es Inglés Y ella suiza Dice Yo soy la verdadera Elizabeth Taylor Un artista Entonces Me dicen Yo le digo ¿Qué quieres hacer? Quiero orar No puedo concentrarme Y me dice Acuérdate Algo que pasó Yo Señor Que era cuando Me acordé Que mi mamá Cuando era católica Yo en el vientre De la madre Ella le había pedido A la virgen Que si yo Era mujer Ella me la Me entregaba A la A la virgen O sea A la A la A la imagen ¿No? No a la madre De Dios Porque Entonces Yo estaba llena De idolatría Y me dijo Bueno Te vamos Al Esto fue No Ya cuando teníamos La iglesia Creo Me dijo En obrajes Me dijo Ven Y te voy a liberar Delante Del pueblo ¿Qué les parece? El ego Del pastor ¿No? Yo le dije No importa Yo lo que sea Pero yo Libérame Clarito Se da así Grito Ya Pena Pues lo siento Pero es que Tenemos que dar Ejemplo Tenemos que tener Ese Miren Cuando hay Orgullo Se va La unción Bueno Y me enseñaron Yo sentadita Ahí Y empiezo A orar Por mí Y el pastor Venía Y yo lo miraba No No era yo Era el espíritu ¿Me entiende? Y mi mentor Le dice No le digas Nada No es ella Es el enemigo Es el enemigo Uno Un llantito Y después Se me pasó Hermanos Se salió Algo De mi cabeza Y empecé A orar Y orar Y orar Y ahora Soy intercesora Y miren Cómo es el Señor Él funciona Hay otro caso También Para que vean Lo sutil Que es el enemigo Cómo se abren puertas Sabes Una muchacha Dentista Venía a la iglesia Inteligente Y tenía que dar Su tesis De doctorita Dentista Su hermano Se había comprado Música De Hare Krishna Y escuchaba Y ella Pues Qué iba a hacer En la misma casa Ni sabía Que era malo Escuchaba Se le bloqueó La mente Y no podía Dar su tesis Nos contó Y le dijimos Ven a los seminarios Ella vino A los seminarios Se le fue El bloqueo El espíritu Cual sería Tal vez De Hare Krishna Y dio su tesis Pero excelentemente ¿Qué es eso? Es los espíritus ¿Verdad? Pero el Señor Nos da esa clave Nos da la llave Entonces hermanos Tenemos que creer En Él Es un milagro Dios es tremendo Y los Como les dije Esos mismos milagros Que los hizo Él está vivo Cantábamos No, no está muerto Está vivo Los va a hacer Ahora Hoy también Y en el futuro ¿Verdad? Debemos creer Y Algo que es bien importante Sanidad Y liberación Van juntos ¿Quién me lee Mateo 8 16 17 A ver Un espadachín El que tenga Primero lee Fuerte Mateo 18 Ya 16 17 Y cuando llegó La noche Trajeron a Él Muchos Endemoniados Con la palabra Estó fuera Los demonios Y sanó A todos Los enemigos Para que No hicieran Los hijos Por el Proceso Él mismo Tomó Nuestras Supermedades Y llevó Nuestras Doentes Amén Amén Él liberó Y sanó Hay otra Palabra Lucas 13 31 33 A ver hermanito Que tiene buena Voz 31 Al 33 Aquel mismo día Llegaron Unos Parceros Diciéndole Sa Vete de aquí Porque el hombre Se quiere matar Me equivoco Y decir Aquella sola He aquí He hecho Fuera Demonios Y hago Curaciones Hoy Y mañana Y al tercer Día Termino Sin embargo Es necesario Que hoy O mañana Y pasado O mañana Siga mi camino Amén Entonces Amén Claro Echaba fuera Entonces Jesús Sanaba Y liberaba Al mismo tiempo Ya Porque Hemos visto Ya les he contado Tantos casos Que cuando uno Está con Falta de perdón Vienen muchas Enfermedades Cuando uno Tiene Ah otra cosa Que también quiero Contarles Un testimonio Ustedes creen Que cuando uno Se va lejos A Estados Unidos Que se yo A sueño americano No Es duro Hermanos Uno llega No conoce A nadie Si no sabe El idioma Es duro Después No tiene su familia No tiene su comida Todo es nuevo Y uno sufre Y yo empecé A extrañar Y saben que Me dio Depresión Siendo pastora Yo abrí Un poquito A la puerta Tal vez De tristeza Que se yo Y me dio Yo sé Lo que es No dormir En las noches Yo sé Lo que es Hasta querer Morir Yo sé Lo que es Señor Que hago Pero saben Que hay liberación El pastor Empezó a orar Por mí Y yo empecé A Agarrarme De la palabra A ser positiva Y en dos meses Hermano Sin pastillas Salí Pero Yo sé También Porque allá Hay En todo lado Hay potestades Y hay una potestad Tremenda De soledad Y depresión Allí Entonces la gente Que va al psicólogo Le recetan pastillas Y se enferma Peor Pero con el Señor Hay liberación Hay esperanza Entonces Yo salí Yo salí Y ahora Cuando ministro Yo sé De lo que hablan ¿Ya? Y el Señor Me dio el doble gozo Porque hay promesa El estado Postrero Será mejor Que el primero ¿Ya? Y me hizo fuerte Y fue algo maravilloso Y otra cosa Que rapidito Les quiero decir Es que yo Me di cuenta Cuando uno está aquí Uno es muy quejoso O sea Hay una potestad Tremenda De queja Y crítica Bueno En todo lado Entonces Ay Que hace frío Ay Que hace calor Ay O sea No Te dicen Es que Perdí mi Digamos Perdí mi celular Ah no Ya no lo vas a recuperar Cuidado con la boca Yo aprendí a decir No Señor Yo soy tu hija El enemigo No me va a rogar Va a aparecer En el nombre de Jesús Y empecé A proclamar Me entienden Pero Con una certeza Y el Señor Escuchaba Entonces Empecé a dejar Ya no crítica Señor Voy a hablar La palabra Del Señor Cuando estaba ahí En ese En ese tiempo En depresión Yo decía Pues el gozo Del Señor Es mi fortaleza Todo el día Mami Estás loca Ya pues Mi hijo Yo el Señor El gozo Del Señor Es mi fortaleza Volaré como águila Y tantas cosas No húngeme con aceite Fresco A veces Ay estoy cansada Ay que mi edad Hermano No hay edad Ya Si tú tienes Un sueño Pon tu sueño En las manos Del Señor Y tú eres Un instrumento El Señor Te va a usar No te adormezcas No te dejes Desanimar Si alguien te dice Ah no Como puedes Porque siempre Hay personas Así verdad Sé águila Mira arriba No mires A la derecha Ni izquierda Porque los hombres Nos equivocamos Los pastores Nos equivocamos Los líderes Nos equivocamos Mira Jesús Y ora Por tu pastor Hermanos Ora 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 Nosotros aprendimos Hay un Hay un testimonio Chiquitito Que les quiero dar Sanitos Gracias a Dios Pero El pastor Fernando El año pasado Se enfermó De neumonía Nosotros oramos Clamamos Pero que pasó Necesitaba pues Ir al médico Nosotros somos De unción Y sanidad Y el pastor decía Señor Yo predico Sanidad Veinte Y tantos años Que no voy al médico ¿Qué pasa? Bueno Amén Tuvimos que ir Lo internamos Estuvo dos días Y medio En el hospital O en una clínica Dos días y medio La neumonía No sana En dos días y medio Nos llega la cuenta Hermanos Nosotros allá Vivimos de fe No tenemos salario El señor obra Ya les voy a contar De dónde sacar Quince mil dólares Por dos días y medio Vamos a hablar Allá Y bueno Ellos te hacen una Te preguntan Profesión Pastor Que se yo Mire le explicamos Todo eso Y nos dice Ya siete mil quinientos Igual no podíamos De dónde Siete mil quinientos Si nos alcanzaba justo Entonces El pastor se paró Frente de la congregación Y le dijo Hermanos Tengo esto Me ha pasado esto Vamos a orar Y vamos a declarar Que el señor Va a pagar esta cuenta Aquí están los papeles Y oremos Y todita Gritos La congregación Bueno Y no nos llegaba La cuenta Cuando un día Dijimos No mejor vamos No más Porque por ahí Están aumentando Los intereses Y no va a ser quince No va a ser siete Va a ser veinte Y tantos Vamos Y la señora Que atendía En el hospital Cristiana Dice Sabe Nos mira Y se ríe Y nosotros ¿De qué se estará riendo? Ya está pagado Con papeles Hermano Quince mil dólares El señor Es un Dios proveedor Ya O sea Es nada más Creerle No tener temor Él va a proveer Para tu salud Para tu trabajo No tienes trabajo Señor Tú me vas a abrir Una puerta Mejor Señor Inclínate Ven a orar Saben que El señor Nos ha enseñado La fe va de poquito No nos preocupemos Porque a veces De preocupación Uno se enferma Se estresa Le da tensión Le da calambre Le da todo ¿Verdad? O ataca la cabeza Y se enferma Que ataques de pánico Fe Pero en este día Va a haber grandes cosas Hermanos Ejercitemos la fe Y únanse Están en una iglesia Donde hay fe Júntense con gente De fe Su pastor Es un pastor De fe Oren por él Apóyenlo Porque también En una iglesia Cuando hay Un poquito De crítica Porque siempre hay En vez de estar Criticando Ore por su pastor Él necesita Las oraciones Cuando hay alguna Cosita que no está Funcionando Y uno está hablando Que se yo Estás atrasando Que la iglesia Siga creciendo ¿Ya? Oren Oren El señor Va a escuchar Sus oraciones Y todo va a empezar A mejorar Hermanos Gracias señor Y el señor También Practicaban En la iglesia Primitiva Los primeros Discípulos También sanaban Y liberaban Hermanos Está pasando Debemos Todos saber Sanidad Y liberación ¿Qué pasa? Nos ha pasado Algunas veces Está sentado Y hay Unción En nosotros Y alguien Empieza a manifestar ¿Qué haces? No Tú eres Hijo de Dios En el nombre De Jesús Te ato Te echo fuera Tenemos que saber Ha habido Iglesias Que no creían En liberación Alguien empezó A manifestar En la alabanza Que hay unción Hermano Bella la alabanza Dios los bendiga Sigan adelante Yo he sentido El poder de Dios He sentido La presencia Están ahí Y vino una mujer Y lo pegó Al pastor Y le Le chasqueó Nadie sabía No sabían Qué hacer Y en vez De ayudarla Ministrarla La llevaron Al psiquiatra Inclusive En televisión Una persona Una artista Empezó a manifestar Así en vivo Yo vi eso Y que iban a hacer Nada En media vuelta Tenemos que saber En tu familia Si alguien necesita Tú tienes que saber ¿Verdad? Tenemos que tener eso No nos tenemos Que asustar Porque el enemigo Esto me Siempre me Me marcó Lo que un pastor Dijo Es como Viene un perro Digamos un perro Mal de rabia Si tú le dices Si tú tienes miedo Él huele El miedo Y te muerde Pero si tú le dices Te vas en el nombre De Jesús Se va Yo lo he vivido Yo lo he vivido En La Paz Un día Estaba viniendo Un perro Lejos Yo era bebé Espiritual Y me acordé Del poder Del nombre De Jesús ¿Qué hago? Ay ese perro Yo no tengo miedo Al perro Pero este babeaba Ya horrible De lejos En el nombre De Jesús Te vas Le día Y medio Temerosa Todavía Se fue el perro Así es el enemigo No debemos temer Mayor es el que Este en nosotros Que el que este En el mundo Amén 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 Tienes que creer En el Señor Dios es bueno Y tenemos que saber ¿Quién me lo lee? Lucas 9 1 2 Fuerte Lucas 9 1 2 Dice Reuniendo a los 12 Les dio poder Y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar Enfermedades Los envió A predicar El reino De Dios Y a sanar A los enfermos Amén Amén Hermanos Está la presencia De nosotros Él nos ha dado Autoridad Pero tenemos Que obedecer Y andar Como Dios manda Él va a dar Autoridad A quien le obedece Una vez Allá En un supermercado Hay gente De todas Las nacionalidades Donde vivimos Tú entras En un supermercado Y dices ¿Dónde estoy? No hay de todo Y apareció Un hindú Lo ve al pastor Fernando Nosotros felices Mira Hoy hay unción Así Y el tipo Su cara Si alguna gente No les quiere O a veces Les trata mal Es que ven El Espíritu Santo Que está en ti Pero ahí Pero ahí está El ángel De Jehová Que acampa Alrededor De los que le teme Y los defiende Y él te va a hacer Comer Delante De tus enemigos Este en el Salmo 23 Y te va a levantar La cabeza Así que no No digas Ay es contra Es contra mí Que no sé Que me ha tratado Siéntete feliz Porque hay unción Cuando eres libre Que ha pasado Estás diferente Ahí me decían Que ha pasado Tu cara No sé Y otra cosa Que como los espíritus Se salen Los espíritus Te hacen envejecer Te rejuvenece Amén Es lindo Porque dice Que el alma triste Seca los huesos ¿Verdad? Pero el Señor Hermosea Tu rostro Amén Amén Si estás en paz Si estás en sanidad Se nota Se nota Cuando tú estás Y otra cosa hermanos Su comunión íntima Cuando tú pasas Tiempo con el Señor Se nota Tú no puedes No hablas Nada Pero se nota Tu unción Se nota El poder que hay Porque dice Que cuando tú estás Digamos En el En el En el lugar santísimo Orando El Señor Te va a recompensar En público ¿Verdad? Y no es por eso Sino que se nota Porque te llenas De Él Es como llenar Un vaso de agua Y se nota Cuando el vaso Está lleno No está Y hoy día Nuestros vasos Van a ser limpiados Y vamos a salir Vaso lleno Hermanos Para que otra gente Reciba Y beba Y vamos a ser Como ríos De agua viva Pero primero Tenemos que limpiar El vaso Y el Señor Quiere eso Y nos ama Tanto Y los ama Tanto a ustedes Yo veo Tanto don Aquí Y el Señor Se va a glorificar Amén Gloria a Dios Señor Ellos Practicaban La iglesia Primitiva Jesús Sanó Liberó Y predicó La palabra Tenemos que cumplir La gran comisión ¿Quién me lo he hecho? 5, 14, 16 El primero Lea Hecho 5, 14 Y los que creían en el Señor Aumentaban más gran número Así de hombres como de mujeres 15 Tanto que se sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas Y lechos Para que al pasar Pedro A los menos Su sombra Cayese sobre alguno de ellos 16 Aún de las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos Y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Amén Aún la sombra de Pedro O sea, no es para adorar Pero tú La unción que está en ti Y sale por tus poros Y a veces El Señor te puede poner Ponle la mano Ora ¿Cuánta gente se sana? Si tú ni te das cuenta A mí a veces me dicen Pastora Que usted me ha dicho Que Yo no me acuerdo Porque no eres tú Es el Espíritu Santo ¿Yo? Ay Pero no eres tú Es el Espíritu Santo Que habla por ti Si tú tienes don de profecía Que fluya Si el Señor te da don de sanidad Úsalo Hasta los niños Tienen más fe Un día estábamos En la escuela dominical Que el Señor sana Que Lázaro No sé qué Y un chiquito había ido Y me dice Pastora Le quiero contar Mi perrito Se estaba muriendo Le hemos puesto la mano Y ha resucitado Así los chiquitos ¿Por qué? Tienen la misericordia La misericordia del Señor Que hasta de sus criaturas Tiene misericordia Y la fe del niño Y hay niños Hay niños también Que creen en sanidad Y hasta oran Por sus abuelitas Por sus papás ¿Cómo el Señor Esos vasos bellos No va a escuchar Esa oración? ¿Ya? Y los papás Por favor Lo que aprendan En la escuela dominical En la noche Hínquense con sus niños Oren Ese legado Sus hijos van a hacer Con sus hijos Amén Cuando tú traes Tus niños a la iglesia Ellos aunque sean mayores Nunca se van a apartar de él Y si por una cosa u otra Ellos no vienen La semilla está ahí Y uno tiene que orar Y orar Y orar Hasta ver Porque esa semilla está ahí Pero estos niños Que se crían Mi hijo se criaba ¿Lo conocen? Los hombros de las hermanitas En el piso Y todo Algún día Digamos Él va a hacer algo Él está haciendo Está estudiando ahora Computer Science Se llama Pero él va Y está trabajando Tocaba en la iglesia Pero ahora está Él está Enfocado en terminar De una vez su carrera Pero él está ahí Con las cosas del Señor Y está llegando a gente Que otros no llegan Y ahí está él Ayudando a otros también No te preocupes Si en este momento Tu hijo Tal vez Hay cuantas mamás El otro día me encontré Y me dice Pero mi hija justo Ha tenido unos problemas Y ha dejado la iglesia Ora y clama Ora y clama Y cree Que esa persona Va a volver a la iglesia Y va a hacer con poder Porque a veces Nuestros hijos creen Crecen en burbuja De cristal Y ellos necesitan También tener su experiencia Necesitan A veces caerse Lastimarse Para no volver a ser ¿Verdad? No debemos perder la fe Más bien Con más ganas Orar Porque vamos a ver Nuestras generaciones Van a ser bendecidas Y no debemos desmayar Amén Sigue creyendo Sigue clamando Por tus parientes Por tu familia Esa es nuestra labor Hermanos No es solo Yo, yo, yo Es hermoso Además hermanos Cuando hay gozo Cuando hay liberación Hay gozo Hay un gozo Increíble Por más que Estés pasando Tribulación Por más que Estés pasando Problemas Les quiero contar algo Es que no piensen Que la vida Todos tenemos Dificultades Después de que Estábamos en Estados Unidos Me acuerdo Volvimos a A Bolivia Tristes Porque no salía La visa Bueno Señor ¿Qué pasará? Nos volvimos Porque sentimos Que Virginia No era el lugar Llegamos a Santa Cruz Y orando Clamando Esperando la visa Estamos alojados En la casa de mi cuñada La amo Ella me ama Pero a veces en familia Hay problemas O no Todos tenemos problemas Pero también El Señor los arregla Pasó algo Y el pastor Fernando me dice Nos vamos Bueno ¿Dónde? A un hotel Hotel bien económico Y al frente del hotel Había mercado Ay Ya pues Ni modo Íbamos a comer Al mercado Y el Juan Qué rico Una comida Deli Nos ponía el Señor Orábamos por la comida Bueno Pasaron los dos meses Lo único que le dije Señor Llévanos a otro lugar Mejora Nada más Le dije Nada más Pero agradecido Con gozo Porque le decía Juanma Un día nos vamos a acordar Que comíamos en el mercado Y nos vamos a reír Y vamos a extrañar la comida Así mamá Muertos de risa Entonces Mi esposo Se encuentra Con un hermano Que él había orado Para que se le arregle Un juicio Y le habla Y le dice Estoy aquí ¿Cómo pues Fernandito? Le dice Yo tengo Una suite Cinco estrellas En el hotel Yotaú Y está libre Porque yo alquilo Eso Vénganse Con su familia Cinco estrellas El señor Nos puso en hotel Cinco estrellas Y no pagamos nada Viendo ese milagro La hermana Pues se abuenó Y nosotros También íbamos A comer Donde ella Y un día Le estaba contando A Javier En el camino Que un día Ella no es cristiana Pero ya Ya está entrando ¿No? Me dice ¿Dónde está tu Dios? Me dice Yo le digo Me salió Mancocapac Mamá O yo no sé Pero Me puse así Porque yo soy celosa Con el señor Cuando hablan algo Del señor Y yo No No vas a hablar De mi Dios Le dije Porque la visa Nos va a llegar Y en dos semanas Vas a ver Y mi Dios Ya saben No sé qué le habré dicho Y la otra Me miró así Después yo le pedí Disculpas Y ella a mí Hermanos En dos semanas La visa nos llegó Y sabíamos Que nos íbamos a ir Amén Increíble Y hemos estado Como cuatro meses Creo En el suite Cinco estrellas Sin pagar Ni luz Ni agua Nos los limpiaban Digan si no Tenemos Un Dios Todopoderoso Pero hemos tenido Que pasar Por ese hotel Que no les digo Que ni estrellas Tenía Comiendo en el mercado Ministrando Las personas No teníamos Donde hacer Nuestros seminarios Y aparece una hermana Ah yo tengo Un local Comercial Entonces en la noche Ella recorría Las sillas Ponía las sillas Y ahí hacíamos Los seminarios Y el Señor Proveía Amén No se preocupe Si en este momento Está escaso El Señor Le va a dar Pero si algo Sean fieles En diezmo y ofrenda Si tú no eres Fiel en diezmo y ofrenda Como el Señor Te va a bendecir Como le vas a reclamar Yo me acuerdo De nuestra necesidad Sacábamos Escarbábamos A los últimos Y mandábamos A Estados Unidos Porque esa era Nuestra cobertura Y el Señor Proveía Hermanos Imagínense Este milagro No sé De dónde Pero nosotros Fieles 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 Y mire El Señor El Señor Te da Él es fiel Amén Así que El reino De Dios Es reino De luz 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 A veces Tú no te das Cuenta De tus errores De tus problemas Amo Es que a mí El Señor Me ha hecho así Que me aguanten Pues así nomás soy Así era mi mamá Así era mi papá Y yo soy así No El Señor Quiere cambiarte Lo que no nos gusta Es cambiar Pastor Fernando Dice A los niños Son los únicos Que les gusta cambiar Porque les cambian El pañal A nosotros Ahí nos gusta Estar bien Comoditos No habría Me acostumbrado A nosotros Nos he hecho Zarandeado Pero para qué Gloria a Dios Y siempre Estábamos contentos Y me miraban Y yo Señor Gracias Este gozo Aquí para mí Decía en el futuro Esto es temporal Hermano Lo que estás pasando Es temporal Hay más Para ti Hay más Para ti No pienses Que se va a acabar Ahí No Es temporal Dios quiere Lo mejor Para ti Eres tu hijo Él ha venido A darnos vida En abundancia Dice Dice El Juan El ladrón Ha venido A robar Matar Y destruir Pero el Señor Quiere vida En abundancia Y el Señor Quiere que tú Tengas prosperidad No sólo estamos Hablando de dinero Prosperidad Es que tú Tengas éxito En todo lo que haga En tu negocio En tu familia En tu trabajo En tu hogar Hasta las mujeres En su cocina Yo no sabía cocinar Cuando he ido Señor Ayúdame Ayúdame Saben Cocinaba sábado Y domingo Señor Así cocinaba Y me decían Rico Y no se me quemaba Y ahora ya soy Che El pastor Fernando Ya me dijo Mamá Qué rico ¿No? Cómo es el Señor Es de detalles Chiquitos Y de grandes Sólo pídele Pídele Sabiduría Señor No sé la palabra Pídele Cómo no te va a dar Si eres su hijo Su hija Amén 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 Increíble Otro testimonio Chiquitito ¿Y cuánto tiempo Más hay pastor? No, no No Entonces Me acuerdo Que llegamos a Estados Unidos Con las maletas Un amigo del pastor Imagínense Después de la congregación Llegar con tu maleta ¿No? Ah, este Este es otro milagro Que ya le conté a Javier Llegamos Y en esa época Vendían Las casas Baratas Entonces todo el mundo Se compraba casa Y nadie Alquilaba Y Un amigo Le dijo Aquí hay una oferta Así unos globos Habían visto un edificio ¿No? Tú Vas Un mes Gratis Te regalan Mil quinientos Dólares Te regalan Chocolates Una cámara Una cámara De fotos Y un marco De fotos ¿Qué es esto? ¿No? El pastor va Y su amigo Le dice Yo te garantizo Bueno pues Le garantiza Firman Y yo me soñé Que Había una alfombra guinda Y que yo miraba así De los departamentos Y había un jardín Y le digo ¿Cómo es la alfombra? Me dice guinda Le digo Ese se ha confirmado Vamos a vivir Dios es de grande Porque en navidad Allá es invierno Y ese frío Esto no es nada hermano Tu nariz Y tu oreja Si está con el frío Se vuelve negra O sea Más la oreja Aquí El que se llama Tu coronilla Te duele Te duele Todo el cuerpo Porque ahí tienes que Usar gorro Medias especiales Ropa especial O sea Adentro de tu De tu pantalón Tienes que usar térmico Porque si no ya eras Es un frío Claro que hay calefacción En todo lado Pero para salir Es grave Entonces Nos compramos Con los mil quinientos Computadora Ropa de invierno Y otras cositas Y no teníamos Más que una mesa Una cama Dos camas Para mí Para el Juanma Y Cuatro sillas Era pues lujo ¿Qué hacemos? Bueno Con cubiertos de plástico Muertos de risa Gracias señor Viene una hermana Y me dice Hazte una hermana Lista Lista Y el otro Le dice Haz la lista Dicen a mí ¿Qué necesitas? Todas las doras Ya Ponle Lina Dora Lustradora Todo Porque allá Te adquilan Con cocina Heladera Y todo Hermanos Me ha llenado Me ha llenado Todo Lustradora Licuadora Aspiradora Todas esas cosas Hermanos Digan si no Dios es poderoso Yo Señor 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 No era No era nueva Era segunda Pero era bueno Unos Pyrex Esto yo ni tenía Ya El Señor Es amoroso El Señor Le había puesto Esa hermana Que nos bendiga Y a veces Uno Echolo Egoísta No Está bien Mi hermana Una hermana Que está en nuestra Congregación Que vive allá Que estaba en nuestra Congregación Dile Dile Ya O sea La conocía Pues Hay gente Mira como el Señor La usó No me compré Creo que ni Ni cubiertos Vasos Todo Aunque sea De una clase De otra No importa Tenía Hermanos Miren como es Dios Es bueno Generoso El Señor Es grande Entonces Tenemos que creer Él es bueno Y Muchos sin saber O sea Todo Tenemos que obedecer Porque el Señor Tú vas a hallar Favor Ante Dios Si es que tú Aceptas A ver ¿Quién me lo lee Juan 3.19? La palabra La palabra de Dios Dice Y esta es la Condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Hay gente Hay gente Que aunque está En la iglesia No cree O se desvía ¿No? La obediencia Hermanos Lean su palabra Por favor ¿Ya? Lean su palabra Todos los días El ser espiritual Que esté en nosotros Necesita Comer Necesita Nutrices Si usted no sabe La palabra Le van a engañar Puede escuchar Una prédica Le van a O sea Nadie le va a meter Los dedos a la boca Si usted sabe La palabra Obedezca Mire allá La ley se cumple Aquí nosotros Le dribleamos La ley Pero allá No tenemos que Obedecer al Señor En todo El Señor Te quiere completo Oración Liberación Sanidad Obediencia Diezmo Todo Como una pizza ¿Ya? Una pizza Tiene que estar Completa Allá Si tú te pasas La luz roja Ese ratito Hay miles de cámaras Te viene el policía Y te clava La La multa Pero ahí No va a decir Yo no he sido Yo no sabía Yo no Nada La ley está hecha Y la gente sabe Que si llega eso Te llega la multa Entonces obedecen Pero nosotros Que aquí Estamos acostumbrados A ver A mi manera O yo obedezco En esto Pero en esto Otro No Nos perdemos Las bendiciones Del Señor Porque lo que No obedecemos Trae consecuencias Y si tú Quieres Realmente Tener Ser completo Tener la bendición Completa Obedece Hermano Y para saber Lo que tienes Que obedecer Lee tu palabra Es que a mí Me gusta Escuchar las Prédicas Yo les digo Está bien Que escuches Pero cuando tú Lees tu palabra Estás comiendo Comida buena Comida orgánica Restaurant francés Estás comiendo A la carta No te vas a No te vas No te vas a enfermar No te vas a empachar Esto hay que leer Hermanos Muchos Ahora Hay mucha distracción Que el facebook Que el whatsapp Que el No Computadora Y te apartas Aquí es una bendición Aquí tenemos más tiempo Allá nos tenemos Que levantar A las cinco y media A leer la palabra Porque después Viene tu día Y es Las distancias Son una hora y media Para otro lado Para venir aquí Casi una hora y media Hubiera sido Digamos allá Así hay lugares Que es tremendo Aprovechen Tiempo Están entre hermanos Oren Cuando hay oración De cabeza Les dijimos Hay que estar De jeta al piso Y clamar Y el señor Escucha ¿Verdad? A veces Echados Estamos ahí Vengan a la oración Hay poder Amén Y mucho más Entonces ahora El señor Vamos a Orar El señor Quiere que ustedes Tengan Sean libres Para los que no saben Los espíritus Salen como aire Entran como aire Y salen como aire Y espíritu Quiere decir Ruach Neuma Entonces vamos a hacer Pastor Si usted Está de acuerdo Una administración Personal Todos se sientan Nosotros hacemos así Y vamos a orar Los que quieren ¿Cómo sale? Si usted quiere estornudar Si usted quiere bostezar Si usted quiere llorar Haga así Le van a dar Tal vez Alguna cosita Pero el señor Ya está Lo que han escuchado El señor Ya está Ya ha preparado El ambiente La atmósfera Y ángeles Van a venir Y van a sacar Lo que No quiere el señor ¿Verdad? Y allá Me acuerdo Aquí unas manifestaciones Tremendas Allá el señor Nos ha dado autoridad ¿Por qué? Porque si alguien Se queja allí Digamos Está gritando No me gusta Esta hermana Llama a la policía Viene la policía Y ya se deshizo Entonces el señor Nos ha dado Una autoridad De que todo el mundo Tranquilo Callado Después Los testimonios Son los que Dicen Y por su fruto Los conoceréis Y allá No tenemos Televisión Ni radio No hacemos nada Es boca a boca Como la iglesia primitiva Y el señor Está trayendo La gente así Porque donde vivimos No hay hispanos Poquitos Pero nos ha puesto Para hacer punta de lanza Y vienen de todo lado Ya están escuchando Hacemos liberación Una vez al mes Y la gente de la iglesia Está empezando A mejorar Y no es solamente una vez Es un proceso Ya Cuidado Ay Eidó Y no me ha pasado nada Eso crees No es El único que hacía Así era el señor Es un proceso Pero a mí De una sola Yo fui librada De la idolatría Y empecé a orar Y interceder Me ayudó mucho ¿Ok? Así que Vamos a orar Toditos En Estamos cubiertos Con la sangre De Jesús ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes Aquí no ha recibido A Jesús todavía? ¿O todos son cristianos? ¿Sí? Porque si no Podemos hacer la oración Para que reciba Y pues el señor Lo va a bendecir igual ¿Ok? No tenga temores Nada más orar Entonces vamos a orar Nos ponemos de pie Para orar Y luego se sientan ¿Ok? Y pastor Si usted quiere Si alguna persona O usted O alguien De su iglesia Que este nombre Quiere que liberes Si no No ¿Ya? Vamos a orar ¿Ok? En el nombre De Jesús Señor En este día Padre Dios Todopoderoso Venimos ante ti Señor Atamos todo Espíritu y mundo De Hades De muerte De anticristo De Jezabel En el nombre De Jesús Y declaramos victoria Señor Hemos venido En este día A ser libres Señor Estamos expectantes De tus milagros Señor Y sabemos Que te vas a glorificar Que esta iglesia Señor Va a ser un faro Aquí va a venir Gente Señor A recibir Señor A ser libre Y estos mis hermanos Van a ser prosperados Señor Porque dice Amado Yo deseo Que tengas salud Y prosperidad Así como prospera Tu alma Señor Tú vas a prosperar Almas Los niños Los jóvenes Los líderes Los pastores Señor Que están dispuestos Señor A esto Lo van a hacer En el nombre De Jesús Cubrimos Nuestras casas Nuestras familias Cubrimos Esta iglesia Cubrimos Dios Todopoderoso Nuestras Nuestra economía Nuestra salud Todo Y en el nombre De Jesús Señor Te pedimos Que tú Vengas Señor A glorificarte Ahora Nos vamos a arrepentir Todos hermanos Porque algunas veces Si no hemos sido nosotros Nuestros antepasados Han hecho hechicería O brujería O no hemos perdonado O el Señor sabe De que nos tenemos Que arrepentir Ok Así que todos Vamos a orar Ya Acuérdese usted Que Que es lo que Necesita De que se arrepentir Que el Señor Le muestre De que tiene que arrepentirse Por ahí Yo no lo he nombrado Pero el Señor Si sabe Ok En el nombre De Jesús Señor Señor Te vengo a pedir Señor Que Van a orar Con nosotros Señor Jesús En este día Nos arrepentimos De toda De todo pecado De toda Hechicería Y brujería De todo Pasto Con el enemigo De todo Rencor De todo Rechazo De toda De todo Espíritu De abandono De toda Pobreza Señor Señor Te pedimos Señor Que nos Limpies Que nos Sanes Que nos Liberes Señor Tú nos Conoces Mejor Que nadie Y Ayúdanos En este Día En el Nombre De Jesús Amén Gracias Todo Está Cubierto Los niños Todo El Señor Tiene En control Hermanos Así que No se Asuste La sangre De Jesús Nos Tiene En este Momento Cubiertos Yo voy A empezar A decir Los espíritus Y si Alguno Quiere Algún Kleenex O llorar Estornudar O botar Un poquito De saliva Se está Liberando No se Aguante Hágalo Porque Ahí sí Está siendo Libre Ok En el Nombre De Jesús Señor En este Momento Atamos Señor Echámonos Cubrimos Con la Sangre Y atamos Todo Espíritu Inmundo Señor Todo Rechazo Es echado Ahora En el Nombre De Jesús Señor Jesús Sana Nuestros Corazones Todo Rechazo Señor Rechazo Desde que Éramos Niños Señor Cuando Hablaban Mal De Nosotros Nos Decían Que No Servíamos Para Nada Rechazo Señor De Nuestras Padres Aún Desde el Vientre De La Madre Señor Hemos Sido Rechazados Rechazo Señor En el Nombre De Jesús Se Va Todo Espíritu Inmundo Señor De Rechazo De Nuestra Familia De Nuestros Esposos Rechazo De Nuestra Esposa Rechazo Señor De Algún Miembro De Señor Rechazo También Autor Rechazo Señor Si Nosotros No Nos Queremos Si Nosotros No Nos Aceptamos Si Nos Sentimos Menos Señor Toda Falta Autoestima Todo Rechazo Es Echado Fuera En el Nombre De Jesús Rechazo De Nuestros Hijos Señor Rechazo De Nuestra Madre Oh Dios Todopoderoso Todo Rechazo Se Va Ahora En el Nombre De Jesús Echamos Fuera En este Momento Todo Todo Espíritu Inmundo Señor De Hechicería Y Brujería Fuera En el Nombre De Jesús Hechicería Fuera Si Quiere Bostezar Bostece Hechicería Y Brujería Fuera En el Nombre De Jesús Señor Tal Vez Mi Madre Mi Padre Ha Hecho Brujería Hechicería Me Han Leído La Mano Me Han Leído En Coca An